Vamos a iniciar esta edición con un tema principal y muy importante. Días atrás, en el mes de mayo, se dieron los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador. ¿Pero qué pasó? ¿Cuánto recaudó la Iglesia Católica precisamente en la actividad? ¿Cómo estuvo? ¿Se esperó, se cumplió todo lo proyectado para este año 2015? ¿Los cambios se realizaron como se esperaban por parte de la Comisión Organizadora? Precisamente de este y otros temas va a conversar con nosotros en este día el cura párroco, el presbítero don Luis Picado. Padre, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en esta ocasión. Muchísimas gracias y aquí estamos para agradecerle hoy al pueblo de Pérez Celedón y más que nos colaboraron tanto en las festas patronales. Bueno, padre, para iniciar vamos a conocer de una vez, tenemos una pantalla para mostrar algunos de los resultados precisamente económicos que se dieron precisamente durante estos festejos. Actividad sumamente importante, padre, la cocina. Aproximadamente se recaudaron 14 millones 636 mil colones. En este caso es una de las actividades que más le genera recursos a ustedes, padre. Sí, tal vez con el caso de la cocina hay que, tal vez, diferenciar un poquito esto. La cocina hizo una cantidad de ventas superada los 28 millones de colones, ¿verdad? Sí, lleva mucho gasto la compra de carne y otro tipo de materiales para la cocina, pero sí, es una de las actividades más gustosas, más propias del pueblo. Todo el mundo llega con ese deseo de ir al desayuno, de ir a la cena, de ir al cafecito, a la cocina. Y sí, nos dejó, pues, en realidad una ganancia muy gustosa. Sí, esos 14 millones es el resultado ya después de quitar todas las ganancias, lo que dijo usted, lo que se generó y también las pérdidas. Vamos a mostrarle nuevamente el cuadro donde ustedes van a observar también otras actividades. Vamos a mostrar dos que son sumamente importantes. Una que se innovó en este 2015, estamos hablando de la subasta, aproximadamente 8 millones 535 mil colones. Y el reinado que este año, pues, significativamente también generó recursos por 7 millones 841 mil colones y los carruseles y el chinamo 10 millones 400 mil colones. Tal vez refirámonos a esas tres actividades, padre. Sí, la subasta estuvo lindísima. Fue lindísimo ver cómo los papás llegaban con sus niños a compartir, a disfrutar, a ver los animalitos. Y ya propiamente el día del evento, este, una actividad muy bonita, muy bonita, muy participativa, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que esto de la subasta fue una innovación que le dio una imagen muy bonita a la fiesta, muy gustosa entonces. Luego, lo que fue el ciclo, perdón, los carruseles, en realidad ellos, eso nos dieron en efectivo, pero además de ello, de eso, los chinamos y carruseles nos patrocinaron el concierto con los navegantes, ¿verdad? Ellos nos regalaron 200 almuerzos para los bolleros y también nos regalaron 4 horas, recuerdan, ¿verdad? Cada sábado nos regalaron 2 horas para la actividad de los niños y también nos regalaron 100 churros y 100 algodones, de manera que carruseles y chinamos este año estuvieron bien generosos con nosotros. Bueno, y el reinado también generó muchísimo. El reinado, sí, sí, en realidad que la actividad del reinado es como la actividad más parroquial, donde esta vez tuvimos una participación total, 47 candidatas, ¿verdad?, que nos estuvieron acompañando y también agradecerles muchísimo la participación en este evento tan bonito que estuvimos acá. Ok, y otras actividades sumamente importantes que se toman en cuenta como los festejos, estamos hablando del tope que en esta oportunidad se colaboró por parte de los jinetes de 3 millones 220 mil colones y el mercadito 1 millón 794 mil colones, para dar un total este año los festejos patronales de 49 millones 276 mil colones. Importante nada más aclarar que, bueno, en esta pantalla estamos dando a conocer lo que son algunas de las actividades más importantes, porque también aquí se incluyen otras, ¿verdad?, que son importantes a resaltar, padre. Sí, sí, son como las más importantes estas, ¿verdad?, entonces yo quiero primero decir que ya estos datos ya son confirmados, ¿verdad?, ya las facturas, todo ya pasó por un contador para ya verificar que realmente es el monto que nos quedó de la fiesta. Luego, yo quiero aprovechar la oportunidad para darle gracias a todo el pueblo de Pérez Celedón, a las comisiones que nos estuvieron colaborando, yo creo que de las cosas que llevó a dar este fondo tan importante fue la organización, creo que estuvo muy bien, mucha responsabilidad se asumió, mucho compromiso, mucho deseo de trabajar, ¿verdad?, entonces ese deseo de sentirse yo voy a colaborar y creo que logramos darle una imagen, yo no digo diferente, porque hasta para mí la primera experiencia que tengo acá, siendo una imagen bonita, gustosa, a mí me gustó como la gente de los niños, de los jóvenes, de los adultos, llegábamos a cualquiera de las actividades a compartir, ¿verdad?, a celebrar, a festejar, yo creo que era uno de los propósitos que nos pusimos al principio, que las fiestas del 15 de mayo sean las fiestas del pueblo, donde toda la familia se reúna a compartir, entonces, caballistas, ganaderos y todo lo demás, creo que la disfrutamos. Bueno, padre, cuando ustedes convocaron la primera vez a una conferencia de prensa, decían que este año los festejos patronales iban a ser innovadores, que iban a rescatar las fiestas del pueblo, ¿se logró el objetivo? Yo creo que si vemos nada más el total de dinero que recaudamos, podríamos decirlo que sí, pero yo creo que quienes estuvimos ahí en esas fiestas patronales, decimos, mira, que sí se logró, ¿verdad?, sí se logró la gente participando en los conciertos, la gente participando en la cocina, la gente participando, o sea, esa fiesta celebrativa a nivel familiar, ¿verdad?, a nivel familiar, si vemos, por ejemplo, el tope, la cantidad de gente que nos acompañó, si vemos, por ejemplo, el desfile de bolleros, lindísimo, esa tradición lindísima, la cantidad de bolleros que llegaron a estar con nosotros acá a participar, entonces, yo hoy diría que sí se cumplió. Padre, ¿cree usted que también una de las razones por las cuales mucha población se acercó fue porque ustedes realizaron más divulgación, más campañas de promoción de lo que son los festejos? Sí, sí, una parte también, la parte esta, pero también yo creo como para mí muy importante, yo lo he resaltado, el hecho como que el comercio, las empresas y muchas personas hicieron suya la fiesta, ¿verdad?, se comprometieron, entonces, eso le dio sentido de mucha participación, colaboración, dijeron, esto como que es de nosotros, de verdad, y entonces, yo creo que sí, también, justamente la propaganda, pues también ayuda mucho. Vamos a mostrarles unas imágenes de una de las actividades que fueron novedosas, en esta ocasión estamos hablando de los festejos con los niños, que ese es un punto muy importante, padre, anteriormente no se realizaban actividades, ahí lo vemos a usted también, ¿verdad?, en una de las imágenes, se hicieron dos actividades sumamente importantes con pequeños, también con diferentes grupos y también con jóvenes, ¿de dónde surge esta iniciativa, padre? Justamente era uno de los propósitos, que ya somos adultos, podamos irle transmitiendo, tanto a los jóvenes como a los niños, que la iglesia es una iglesia alegre, una iglesia viva, dinámica, ¿verdad?, una iglesia que nadie queda afuera, ¿verdad?, y que nadie queda afuera, entonces fue como el propósito de llevar la actividad para que los niños que llegaran a disfrutar digan, mire, este es el espacio de nosotros, que lo pudieran compartir, el concierto con los jóvenes, maravilloso, ¿verdad?, ese encuentro, entonces yo creo que surgió de ahí, de la misma necesidad de la iglesia, ser una iglesia abierta, dinámica, viva, y yo creo con aquella fase de San Pablo, bonito, ¿verdad?, hágase un niño con los niños, ¿verdad?, hágase joven con los jóvenes, hagámonos unos con los demás para de ahí llevarles el evangelio, que al final de cuentas uno dice, pero es por medio de una dinámica, por medio de otra actividad, claro, eso se llama hacer presencia del evangelio en las diferentes partes donde estamos. Y otro punto importante es la relación que tienen ustedes como presbíteros con el pueblo, se hacían parte, yo recuerdo ver, bueno, a don Rodrigo, al padre Rodrigo Muñoz, que también pertenece a la parroquia, en el camión, participando de lleno con las personas, a usted lo vimos montando a caballo, ahí en la subasta, los hacían más partícipes en las actividades que realizaban, por ejemplo, ahí bailando. Sí, 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 es que yo le dije a la gente, miren, yo siento que la verdad, sin decirlo así, trabajé bastante, ¿verdad?, para las fiestas, pero también las disfruté, que es parte importantísima, ¿verdad?, y ese disfrutar, para mí disfrutar de una fiesta es estar con la gente, de hecho que siempre lo he dicho para mí, mi sacerdocio tiene sentido en cuanto yo esté cercano con la gente, eso pues me encanta, lo disfruto y lo comparto muchísimo y bueno, que he dicho que la gente pues también acude y se acerca con cariño, con respeto, pero también que esto nos ayude a crecer como comunidad, como pueblo, como iglesia, yo creo que es uno de los compromisos de la iglesia hoy, ¿verdad?, es ser uno, cercanos con el pueblo, ¿verdad?, muy cercanos hasta el punto de estar bien injertado dentro del pueblo. 49 millones de colones, padre, ¿en qué se van a utilizar estos recursos? Bueno, también habíamos dicho un poquito el proyecto de este dinero, ¿verdad?, y ya lo estamos cumpliendo, uno de los objetivos de este dinero es ayudar a aquellas comunidades más pequeñas, que les cuesta un poquito, sobre todo la estructura de las capillitas, ¿verdad?, la mejora de sus capillitas y todo eso, y bueno, ya por ejemplo, le hemos dado una buena manita a la comunidad de Las Parcelas, le hemos dado alguna manita también a la comunidad de Barrio Durán, y le estamos dando justamente hoy una colaboración bien pesadita a la comunidad de Roble, sabemos que Roble tiene una situación con el templo, que lo están levantando, entonces de ese dinero les estamos dando un buen aporte, y ahí todavía faltan otras comunidades pequeñas, que ese es uno de los objetivos, ¿verdad?, el otro objetivo es ver, lograr mejorar un poquito el sonido de la catedral, que es un bastante pésimo sonido catedral, y queremos mejorarlo, y también, pues otra partecita para lo que es el mantenimiento de la parroquia a nivel del año, pago de empleados, ¿verdad?, aguinaldos y todo eso, pues por ahí tener ese fondo para mantenerlo durante un año. ¿Es la primera ocasión, padre, que se toman recursos que se generan, que salen, no solamente se van a invertir en el mejoramiento de la catedral, sino que los están también desviando a otras comunidades que pertenecen a la parroquia, o ya en otras ocasiones ha pasado? No lo sé, la verdad que no lo sé, pero por lo menos yo como párroco de acá y siempre he tenido esa mentalidad pastoral de que nosotros debemos de aplicar la justicia, ¿verdad?, y no es que la catedral no necesite, sino que tenemos que ser solidarios, y que si la comunidad de Las Pracelas son una comunidad pequeña, que si la comunidad de Macho Mora es una comunidad bien pequeña, y si nosotros le podemos dar la mano, yo creo que es importante, y creo que la gente lo ha entendido, porque ese fue uno de los propósitos, ayudar a esas comunidades, y por lo menos yo creo que mientras que yo sea párroco y tenga esta participación, este compromiso, y yo siempre velaré, cuidaré por todas y cada una de las filiales que corresponden a la parroquia, porque la parroquia no es catedral, la parroquia la formamos 46 filiales, y qué bueno que las comunidades todas podamos unirnos en proyectos para mejoras, no de la catedral, sino de toda la parroquia. También me decía usted, padre, un proyecto importante, estamos hablando de los sobres parroquiales, ¿exactamente qué es esta iniciativa? Bueno, los sobres parroquiales los iniciamos como en estos meses de febrero, por ahí los iniciamos, le repartimos un calendario a cada familia libremente, que se los quisiera llevar, de igual manera, una de las situaciones que tiene la parroquia es, la verdad, el deterioro de las capillitas de las filiales, incluso algunas no hay, por ejemplo, está en el roble. Entonces, hay mucha la situación, la parte económica es bien difícil, sobre todo en las comunidades más pequeñas, entonces, bueno, Diosito pues ilumina, surgió la idea de repartir los calendarios a las familias que se los quieran llevar, y entonces nos entregan un sobrecito por mes, ¿verdad? Entonces, ese mes, cada cierre de mes estamos contando los sobres, aquí traigo el informe, y de ahí, yo no, de este dinero no es para acumular una cantidad de dinero, sino para que por mes podamos ir ayudándole en las mejoras de las capillitas también a las comunidades. ¿Cuánto generó eso, padre? Acá tengo, nada más le doy dato así, de los meses de marzo, abril y mayo, este informe está hasta el 31 de mayo, recaudamos 2.780 sobres, recaudamos un total de 3.961.000 colones, de eso le hemos ayudado, por ejemplo, a las formaciones, ya las personas que van a la formación no tienen que pagar el almuerzo, sino que de ahí le estamos regalando el almuercito para que nuestros agentes de pastoral que van a formarse puedan alimentarse también. Le hemos dado alguna donación a la comunidad de Quebradas, a División, al Jardín, le dimos una, le regalamos la cerámica a la comunidad de Machu Mora por 879.000 colones, y también le dimos un aporte de un millón de colones a la comunidad de Las Parcelas. Le dimos otro aporte también, fue el primero que le ayudamos también a la comunidad de Roble, entonces hemos entregado de esos 3.961.000 colones, ya hemos ayudado a 5 o 6 comunidades con un valor de 3.940.000 colones. Bueno, padre, tras conocer todos los buenos resultados que se han tenido a la fecha, me imagino que las expectativas para el año 2016 aún van a ser mayores y se tienen que mejorar más los festejos porque este año se dio una muy buena impresión, se retoman, entonces en el 2016 aún tienen que ser mejores. Pues ese es el objetivo, ¿verdad? Yo creo que sí, cuando nosotros ya en la evaluación de la fiesta que hicimos, las comisiones, los grupos que hicimos, siempre me gusta, no con un sentido de criticar, sino crítico, ¿verdad? De ver, mira, esto estuvo mal, esto se pudo hacer mejor y entonces de una vez tomamos nota de cuáles son aquellas cosas que se pueden mejorar, cuál actividad hay que meterle más trabajo, por ejemplo, aunque estuvo muy bien el reinado, yo creo que el reinado, si lo motivamos mal desde el principio, si las comunidades saben que es para ellos mismos, el aporte puede ser duplicado incluso, ¿verdad? Entonces eso, más otras áreas, actividades que también se pueden innovar de nuevo, también mejores, entonces yo creo que fue como un abrir espacio este año, para mí la primera experiencia acá y me encantó muchísimo, estoy sumamente contento, agradecido y creo que sí, para el otro año lo podemos mejorar muchísimo en todas las áreas. Muchísimas gracias, padre, por acompañarnos y por supuesto brindarnos el detalle de todo ese informe, lo que fue los festejos patronales. Yo quiero también extender las gracias, el agradecimiento a los medios de comunicación, Canal 14 y demás medios de comunicación que nos ayudaron mucho en la propaganda, digamos así, motivando las actividades, yendo a participar, que es lo que van a hacer para anunciarlo, para darlo a conocer, gracias infinitas al comercio, ¿verdad? A las empresas, a las personas y en fin, a la gente que trabajó incansable, hubo gente que trabajó desde enero que yo llegué hasta todavía hace unos días en la misma actividad de la fiesta, a la gente que nos ayudó en la cocina, miren, en esta parte, por ejemplo, de la cocina, hubo un grupo como de 20 personas que estaban allá en casa sin ahí, ellos no disfrutaron de la fiesta para nada, pero fueron las que estuvieron ahí de principio a fin, cocinando, que no faltaba esto, que faltaba lo otro, entonces yo creo que no puedo mencionar un solo nombre, ¿verdad? Y agradecerles a todos, a todos, la verdad, el trabajo, la colaboración, para que nosotros hoy podamos decir que la fiestecita fue linda, la disfrutamos, la gustamos, y que tenemos medios económicos para vivir este año, y también para darle una mano a aquellas comunidades más pequeñas. Muchísimas gracias, conversábamos con el presbítero Luis Picado, quien es el cura párroco de la parroquia San Isidro Labrador en Pérez Celedón. Vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos con más de esta edición del mediodía de CN Sur Noticias.